El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prevé terminar el concurso de Contralor General del Estado aproximadamente en el mes de septiembre de este año. Según el presidente Hernán Ulloa, hay que recuperar el tiempo. Vamos a ser más dinámicos en la designación de autoridades, pero nosotros no podíamos trabajar sobre una plataforma que estaba construida para ingerir en los procesos y en los concursos de designación de autoridades. Nosotros tuvimos que hacer una auditoría jurídica, hacer una reforma a los reglamentos. Sin embargo, había cuestionamientos y dudas respecto al procedimiento. La razón la explican expertos constitucionalistas. Curiosamente, los requisitos para ser Contralor General del Estado ahora ya no están establecidos en el texto constitucional como si lo tenías en la Constitución del 98. Cualquier persona podría ser Contralor General del Estado. En efecto, existían los requisitos detallados que debía cumplir un Contralor General del Estado, entre los que se encontraban, por ejemplo, tener título de tercer nivel y experiencia en el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo. Sin embargo, vemos que esta es una deficiencia del constituyente de Montecristo. Es decir, para un cargo tan delicado como el de Contralor General del Estado, según la Constitución de Montecristo, cualquier persona podía postular. Sin embargo, explica Ulloa, no pueden generar norma que contradiga la Constitución. Hemos establecido parámetros de calificación para que en torno a la preparación, al grado de preparación, tengan un puntaje dependiendo de la actividad. Además, explica que abrieron el abanico de posibilidades a otras formaciones y otras carreras. Por ejemplo, ser ambientalista, ser un experto ingeniero civil, ser una persona preparada en energía y minas, en asuntos petroleros. A los abogados les preocupa la formación porque además recuerdan los últimos acontecimientos en la Contraloría General del Estado. Pregunte usted a cualquier reclutador de talento humano y usted tiene que encontrar el perfil adecuado que se empata al menos en dos criterios fundamentales. Es una consecuencia de un mal diseño constitucional, por un lado. Considero que fue un error el haber dado la facultad de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana. En este momento, para el concurso de Contralor, avanza la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Gracias. 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 Gracias.